Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel ¿Tienes problemas? Yo también No hay nada que yo no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Tal vez hoy será el más inteligente Más fuertes y grandes también Tal vez Ninguno de ellos te querrá Como yo a ti, mi bien amigo Nuestra gran amistad Nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás siempre sí, señor Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy Tommy Guggen